hola qué tal gente de youtube como instancia bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a volar estos chichigues que acabo de hacer yo le llamo la chichigues de colores porque si tiene muchos colores tiene rojo verde amarillo negro blanco un montón de colores así que hoy vamos a volar estos chichigues mi gente espero que les guste mucho este vídeo volándola y nada hay de pendón como ustedes pueden ver tenemos hilo el hilo negro se parte de una vez y vamos a ver qué tal se ven en el aire así que espero que les guste mucho este vídeo y empezamos grabando ya lo volamos mi gente que es rápido miren donde está abriendo colitas como tiene que ser ahí está mi gente la naranja gente ya la tenemos ahí serenita hola gente esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado así que no olviden suscribirse darle a like compartirlo con sus amigos no 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 no